Música Aquí tengo a Sebastián desayunando Su plato con papas Aunque no se las come todo, porque son muchas A él le gustan mucho las papas así guisadas Agárrala bien pues A veces es zurdo, a veces es diestro Poquitito, ok, poquito, ya, ya Tienes que comer más y menos chocolate Nama, mande Catito, si, poquitito Si, poquitito, ok Ya, ya, fue poquitito eso Después no quieres comer Así es muy quisquilloso Las papas así que le hago aquí en la casa No le gusta que estén doradas Y si están doradas le quita la parte dorada Pero si vamos a un lugar de estos donde venden hamburguesas Ahí sí se comen las papas doradas Yo creo que aquí es porque le hacen más de relajo Y bueno, pues mi casa ya está limpia Nada más voy a lavar un sartén que Que usé para allá con Sebastián Y ya, está limpia Sebastián tiene un juguete ahí en la sala nada más Estoy lavando Las sábanas y la cobijita La que ponemos encima de mi cama Así que allá tengo mi Allá tengo mi cama pelona Porque cambio cada semana Cambio de sábanas, fundas, almohadas O a veces antes Porque me gusta que esté como que huela Y ahora voy a que Sheila Porque viene mi hermana Marina A que la maquille Sheila Y pues yo voy a ir de chismosa Y aparte que quiere verme mis cejas Porque ella también quiere ir A que le hagan sus cejas Así que a ver si les grabo un poquito Cuando la estén maquillando Les voy a grabar el antes y el después La transformación Lo que puede ser el maquillaje Ok bebas, pues las veo al ratito Vamos a ver el antes y el después Sonríe Oye, sonríe Sonríe, idiota Sonríe Ok A mí se me cayó Lo que sea la vez que quise raro Si la se tiene muy duradito Pero no se te cae Pues por eso Porque está muy duradito Y esas patas chorreadas Que están ahí en el piñón Están en patas de adobe A darte vuelta para la luz señorita No se puede bajarla Me gustan las cejas Así cuando te le hagas el arreglo A Sebastián le gusta ver mis videos Miren ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Sebastián se pone a ver mis videos Miren Sebastián Ya me extendió la cama Y es que le gusta que le hagan cosquillas Miren ¿Por qué me descendiste en mi cama? Si ya estaba Tendida ¿Dónde está Sebastián? Uy Sebastián 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 Uy Sebastián Uy A ver A ver Oye Ya me voy a ir a desayunar Yo porque Yo tengo hambre A ver A ver Sebastián ya desayunó Aunque no se terminó Su huevito ¿Cómo gritas? ¿Cómo gritas? A ver ¿Cómo gritas? ¿Cómo gritas? Eres un escandaloso Mi cama Ya encendió mi cama ¿Te pongo una inyección? PING Estoy haciendo unas tortillitas Con Le voy a poner Cebolla Tomate Chile Y queso rallado Y pimienta Queda muy rica Me gusta más así Que con huevo Porque luego el sabor del huevo Así como que es muy fuerte Y no Como que no Que según yo Iba a salir al Walmart Y eso Pero así como traigo la ceja Ni se me antoja salir Porque Todavía traigo muy hinchados Los ojos Y No como que no Ya que está la verdurita aquí Pues la revuelvo Para que se guise mejor Que no se guise mucho Pero que no esté cruda tampoco Les digo que yo cocino de rancho niñas Muy de rancho Ya le puse pimienta Y ahora si otra vez a revolver Ese es un poquito más Y ya está Voy a probarla de De sal A ver si ya Ya está bien Ya está Hoy me gusta que la cebolla No quede blanca Sino que se cocine Porque luego el sabor Ya ven muy fuerte La cebolla Y ahora le vamos a poner Queso Lo vamos a revolver Y le ponemos Y le ponemos Otro poquito más De queso Y listo Ya quedó Miren las hebras Que hace el queso Lo más que me salió Como que alguien va a venir A comer conmigo Porque me Es que quedaban muy poquitas tortillas Además Y se vale más que la sala Así que chicas Así es como quedó Hola bebas ¿Cómo están? El día de hoy casi No les he grabado mucho Más bien No les he dado la cara Vean cómo la traigo Vean mis cejas Cómo van Siento algo Así súper 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 Grueso Esto que está aquí Como no es que esté La ceja Chueca Sino es eso Como agua Como con sangre Así como bien Que te sale De las cejas Cuando te tatúan Y que tienes que estar Limpiando Pero a veces se seque Y queda ahí dura Pero no me lo quiero quitar Porque creo que me voy a traer Parte de De lo que está tatuado Entonces Con un Queso Me la estuve quitando Y Bueno pues Hoy no salí Porque Iba ir a lavar Pero no Dije así Con estas cejas No Y luego En la mañana Todavía traía muy hinchado El párpado Y la parte de aquí arriba Todavía un poco Pero No tanto Y ¿Qué más les iba a platicar? Que voy a limpiar mi cocina Hoy no hice de comer Hoy no hice de comer Patricio había llevado Menudo rojo De lunch Y Patricio llegó aquí a la casa A las 10 de la mañana Creo Yo creo que sí Porque Renunció en su trabajo Ya no va a trabajar donde mismo Va Bueno No va De hecho volvió a la compañía Donde trabajaba antes Y bueno Ahí creo que va a estar más Desestresado Va a estar más tranquilo Y Y sin tantas Tantas responsabilidades Encima como tenía en este trabajo Y hoy Me trajo cosas que tenía en el trabajo Como el comal eléctrico Y algunas cosas que se le habían quedado Y estoy viendo que está todo lleno de polvo Tengo que lavar todo eso Y Ahorita clave los trastes Pues voy a lavar lo que me trajo Patricio Gracias a Dios Patricio es un trabajador Muy buen trabajador Muy responsable Y Y tiene trabajo rápido Así que Gracias a Dios Porque me dio un marido Muy trabajador Y muy responsable Oh y ahorita me trajo esto Miren Es que ahorita que vino Le encargué Dos paquetes de tortillas Me gustan las del Ranch Market Entonces le encargué de esas Para mí Y para Sheila Un paquete para mí Y para Sheila Y también le encargué esta salsa Porque les quiero hacer mañana Una receta Con esta salsa Y este es el arroz Que me encanta Mi favorito Ay Ay se cayó Se cayó Es este Es Lo compro en la tienda árabe Que está En la 20 calle Al norte De la Ben Buden Está entre la Ben Buden Y la Rosalbet Se llama Bites Algo así Es una Tienda de árabe Ruso De todo Bueno Europea Se puede decir Y este es un producto De Tailandia Y es Arroz Jazmín Que este me gusta Porque cuando lo haces No se revienta Así de que Se haga un pegosteadero Quede el arroz Así bien enterito Bien bonito Con este Y esto no está caro Porque estos Están 10 libras Y creo que cuesta Como 9.99 Creo Así que Dura Un buen Rato Y Patricia Me trajo el saquito Este de De arroz Miren Mis pelitos Rebeldes Ellos se van Para donde ellos quieren Tienen vida propia Miren Va Aquí Estoy pensando En hacerles Unas recetas De Desayunos Y mañana Empiezo a grabar Pero lo que estoy pensando Es que No No les voy Les voy a grabar La voz aparte Porque Sebastián En cuanto me escucha hablar Viene como perico No 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 Que no se que Entonces no me deja grabar Así que voy a Voy a Tratar el primer video De quitarle la voz Y Y narrarlo Conforme vaya el video A ver que tal me queda Y ya veo Si le sigo O O ahí corto Este Esto poquito de hoy Lo voy a editar Lo voy a subir hoy Porque no quiero que se me junten Todos los clips En la En la computadora O en la cámara Y mañana Temprano Con el favor de Dios Me voy a ir a lavar Aunque eché dinero En la tarjeta De la lavandería De aquí Está muy caliente Y es Sacar a Sebastián Y ir y venir Y ir y venir No Dije mejor Voy a la lavandería Y En una hora veinte Lavo todo Estoy adentro Con el Los abanicos Y todo Y ahí está Sebastián Jugando Pongo el carro En la pura puerta He hecho todo Y me vengo Así facilito Entonces Es que yo les digo El tiempo de calor Es horrible Para mí Así que Bebas No hice mucho No hice mucho Ay me duele un poquito El todo aquí Ay yo soy bien gallina Para esto En serio Se los juro Bueno Bebas Me tenían que haber dormido General Bueno Bebas Pues ya las dejo Y nos vemos En un próximo video Bye bye I'm huntin' I'm sentin' Unixxs I'm 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 ¡Gracias!